Segundo paso, vamos a revestir la pared y lo vamos a hacer con unas lamas que imitan perfectamente la madera. Las herramientas que necesitamos las tenéis todos en casa. A ver, Héctor, enseña. Una cuchilla, un método y una escuadra. Así de fácil. Muy básico. Y fácil, ahora que has dicho fácil, fácil es colocarlas. Fíjate, toca un poco la tecla. Qué suave, tiene la venta de la madera. Eso es. Hemos elegido un acabado de una madera grisácea. También hay otro tipo de maderas. Pero en esta ocasión, a Héctor le ha gustado esta. A mí también me gusta. Entonces, vamos a ir retirando este papel protector y vamos a ir fijándolo en la pared. No tiene más complicación. Ya lo he dicho. Es bien fácil. Entonces, fijaos. Nos colocamos en posición. Vamos retirando este papel. Ahí, ayúdame, Héctor. Sí. Eso es. Tenemos papel en la parte delantera y luego también tenemos en la parte trasera. Ahí. Vale. Y ahora aquí. Retira tú también. Así vamos haciendo entre los dos. Y lama, lama. Vamos con toda la pared. Venga. Ahí. Venga. Empezamos con la primera cruza. Vamos aquí. ¿Aquí mismo? Sí. Eso es. Apoyamos ahí en el zócalo y presionamos. Intenta soltarla. Imposible. Sí, sí. Se fija perfectamente. Se ha pegado muy bien, sí. Ahora fíjate. Esta ya la tenemos fijada y ya tenemos también aquí un poco de adhesivo para fijar la siguiente. Y esto funciona así, ¿eh? Lama, lama y vamos así haciendo pues diferentes filas y para arriba, para arriba, para arriba. ¿Vale? Vale. Vamos con la siguiente. Ahí vamos a estirar con cuidadito. Eso es. Y ahí vamos con la siguiente pieza. Lo que vamos a hacer es repetir los pasos. Aquí para arriba. Eso es. Nos vamos a arrimar a la última pieza. A ver. Eso es. Que no quede ahí ningún huequito. Y eso es. Y de nuevo presionamos. Momento ahora para un remate. Es requete fácil. Siempre hay que dejar dos milímetros de dilatación. Entonces, a ver. ¿Cuánto sería entonces? Le quitamos dos. 38. 38 justo. Vale, perfecto. Cogemos una lama. Ya casi ya hemos hecho la primera fila. La lama la ponemos boca abajo. Hacemos. Tomamos la medida. Ahí. 38. Una marquita. Bien. La escuadra. Aquí. Y ahora vamos con la cuchilla. Le tiramos el papel. Como pega. Como pega. Como pega. Y ahí vamos. Fijaos, ¿eh? Nos arrimamos. Ahí. Y vamos. Ahí. Presionamos. Y ya tenemos. Ahora. Ahí. Levantamos la pieza un poquito. Ahí. Que quede. A un poquito menos. Ahí, ahí, ahí. Un poquito menos. Eso es, eso. Ahí. Ahí. Vale. Ahí. Apoyamos la pieza con suavidad. Ahí. Eso es. Ahí. Muy bien. Y vamos allá. Ya hemos cogido el truqui. Ya vamos por la segunda fila. Apoyamos. Ahí. Nos arrimamos bien. Eso es así. Ahí. Estupendamente. Y Aitor. Dame otra pieza. Dos filas. Y ya se ve un poquito lo que va a ser este mural fantástico de madera que tan poco cuesta hacer, ¿eh? Ahí vamos. Agarramos la pieza así, con dos manitas, con dos manitas, no, con dos deditos. Ahí. Y vamos ahí. Apoyamos suavemente. Apoyamos suavemente. Tenemos que andar con un poquito de cuidado porque es que tiene mucha fuerza este adhesivo. Ya lo tengo. Ahí sí, señor. Y ahora con cuidado retiro los deditos. Y presiono un poquito. Tercera fila. Hombre, es una combinación perfecta, ¿no? Está mucho la madera, sí. Queda muy bonito. Está muy bonito. Está porque hay mucha tranquilidad. Pero, ey, que todo es importante. Que todo es importante. Las sensaciones que crea la madera nos gustan. La madera hay que tocarla para darte de verdad cuenta que no es madera. Es una súper imitación. Tiene la beta, tiene la textura, da ese ambiente agradable de cabaña, de refugio. Y luego lo combinamos con la nueva tecnología. Es que nos gusta todo, ¿verdad? Nos gusta mucho. Nos gusta como lo antiguo, el calor de la madera. Como veis, hemos conseguido una decoración equilibrada y poco recargada para crear un espacio sofisticado y relajado. Hasta la próxima, amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.